En Punto Noticias de Radio Pichin, ya saludamos con nuestra tercera invitada, se trata de Natacha Rojas, candidata a la Alcaldía de Quito, que nos acompaña de manera presencial desde nuestros estudios. Natacha, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Feliz año. Cuéntenos cómo avanza la campaña esta vez por la Alcaldía de la Ciudad. Usted es política ya de muchos años de actividad. Se ha postulado en varias ocasiones para una dignidad y esta vez ha optado por la Alcaldía de la Ciudad. ¿Cómo le va en sus recorridos, en su campaña? ¿Cómo está? Cuéntenos, por favor. Bueno, primero un saludo a todos y todas las personas que nos están escuchando, que nos están mirando a través de las redes sociales. Desearles lo mejor en este nuevo año. Y realmente decirles que muy contenta respecto de la adhesión, del recibimiento, de las palabras de la gente que le visitamos en los distintos sectores, en los barrios, en los mercados, en las comunidades, realmente importante. Como tú lo habías señalado al inicio de la intervención, soy una mujer que toda mi vida he trabajado por Quito, con los jóvenes, los maestros, las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas. He sido coherente con mis principios, siempre pertenecido a la misma organización. Soy una mujer militante de izquierda de toda la vida, y creo que la única candidata que tiene esa característica de toda la vida militar en la misma organización política. No comparto los camisetazos. Pienso que esa es la primera mentira que le dicen al pueblo y que le engañan. Un rato planteas de una forma las cosas, luego cambias totalmente. Y por supuesto, todo esto me ha permitido conocer de una manera profunda el territorio, los barrios, los distintos sectores, conocer los sueños, las aspiraciones, la desilusión que tiene de la gente, de mirar cómo le han mentido. Nunca he ocupado ningún cargo público, no he estado en la dirección del municipio, a diferencia de la mayoría de candidatos a la alcaldía. Y creo que es eso bueno, porque llevamos una propuesta que tiene que ver con recuperar Quito para el pueblo de Quito, para los sectores populares, y que nuestra propuesta contempla cinco ejes. Seguridad. En segundo lugar, reactivación económica y productiva. En tercer lugar, la construcción de una ciudad amigable con el ambiente y con los animales. En cuarto lugar, una ciudad con un transporte de calidad seguro, cómodo y con una tarifa de 25 centavos. Y finalmente, una nueva administración, un nuevo modelo de gestión en el que su presupuesto priorice la obra pública y los proyectos sociales en nuestra ciudad. Qué gusto tenerle acá, Natasa, que tenga un buen año. Bueno, empezó ya la campaña, el pasado tres, y usted fuera de micrófonos nos decía algo que en realidad lo palpamos desde nuestro rol de periodistas, pero también de ciudadanos, porque es lo que vemos, lo que sentimos en la calle. Hay un cierto nivel de apatía y hay una suerte como de hartazgo de la población, del electorado, con toda la clase política, indistintamente de si eres de izquierda, de derecha, o de la tendencia que seas. Y es porque la misma política, durante los últimos años, se ha dedicado a desprestigiarse a sí misma. Y yo creo que hay que, y una misión de ustedes que están dentro de la actividad, es recomponer, reconstituir precisamente esa política. Porque a partir de ahí es donde se pueden generar todo tipo de acciones en beneficio de la ciudadanía. Quito está atravesando una crisis muy profunda. ¿Cuáles son, digamos, las cosas que usted va a los barros, indistintamente también, si es del norte, el sur, la zona rural, y le dicen, Natasha, es esto lo que tienes que solucionar? ¿Qué es lo primero que le dice? Bueno, primero hay que cambiar esta visión odiosa de barrios de primera y de segunda. Barrios de primera los que tienen todo y barrios de segunda los que no les han dado nada. Esta visión absurda respecto de que eres irregular para cobrarte impuestos, pero eres irregular para cobrarte obras. Distintos problemas, regularización de barrios, Katsuki de Moncayo, Katsuki de Velasco, y varios sectores más en nuestra ciudad de 1.800 barrios, cerca de 400 barrios no han sido regularizados. Las condiciones de vivienda son complejas. Si nosotros nos asustamos cuando salimos a las calles y vemos un hueco, un cráter que está en las avenidas, tú te vas a sectores populares, auqui de monjas, por ejemplo, los sectores altos de la ferroviaria, los sectores altos del noroccidente de Quito, no tienen pavimentadas las calles, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado. Los proyectos sociales han sido abandonados, está destartalado, por ejemplo, el patronato municipal en el sur de Quito y en las otras instancias. No hay inversión en lo social. Es inaudito que de 1.500 millones de dólares solamente hasta el 30 de noviembre se haya invertido el 51%, es decir, en términos sencillos, como decimos en los barrios. De cada 100 dólares, este alcalde y la administración municipal, que no deben hacerse a un lado, ahí están concejales de distintas organizaciones políticas, de CREO, de la izquierda democrática, de la revolución ciudadana, somos corresponsables de la crisis en nuestra ciudad. Imagínate, de cada 100 dólares se ha invertido solo 51, cuando las necesidades son grandes. Por eso, por ejemplo, yo voy a devolver los guaguacentros a los niños y niñas de los barrios populares, para que las mujeres puedan salir a trabajar, a fortalecer las casas somos con proyectos de emprendimiento, atención jurídica gratuita, atención en salud mental, que es un requerimiento urgente, a fortalecer el patronato San José. Vamos a crear la Universidad Municipal de Quito y cuatro institutos técnicos superiores, para que los chicos que se quedaron al margen de la educación superior lo puedan hacer. Son aspectos en el ámbito social que nosotros consideramos importantísimos. Y, por supuesto, el último punto que yo les señalaba tiene relación directa con la pregunta que me hicieron. Atender las necesidades básicas de la población. Yo le apuesto a un Quito moderno, a un Quito solidario, incluyente, diverso. Ese Quito moderno e incluyente y solidario significa que necesitamos atender las demandas de los sectores populares que por años han sido postergadas y no se han resuelto. Natasha, ¿qué cree usted que ha generado que, siendo ya 2023, todavía en la capital, siendo la capital de la República, existan este tipo de barrios que usted acaba de mencionar, que no tengan ni agua potable ni alcantarillado? La incapacidad, la negligencia y la visión de ciudades que han tenido las cuatro o cinco últimas administraciones municipales. Aquí se han priorizado los grandes intereses del capital inmobiliario, financiero, comercial, en detrimento de la obra pública, de la atención de las necesidades básicas de la población. Tú, por ejemplo, se demoran en esta ciudad para legalizar un proyecto de Uribe Schwarzko y de otros grandes proyectos inmobiliarios, cinco meses, seis meses, violentando toda la normativa ambiental como sucedió en el sector de Cumbayá. Y tenemos barrios populares como Katsuki que 100 años no han sido regularizados. Esas son las diferencias que debemos cambiar. Por ello, yo voy a ser alcaldesa de Quito, pero voy a ser alcaldesa del pueblo. Soy una mujer del pueblo. A mí no me han contado los problemas de los barrios, los he vivido. Nací aquí en Quito. Crecí en el barrio popular La Quito Sur. Estudié en el Colegio Fiscal Consejo Provincial de Pichinche, en el sector de Solanda. Y fui la primera mujer presidenta de la FEUE de la Universidad Central del Ecuador. Y durante todos estos años, vinculadas a las organizaciones barriales. Y digo, yo digo, hay la ventaja de la historia. Y la historia que conocen ustedes los comunicadores sociales, siempre vinculada a los sectores sociales, siempre defendiendo los derechos de los sectores sociales y trabajando por el mejoramiento de las condiciones ahí en territorio, ahí en el barrio popular. El metro de Quito es, como decía Liceña también, haciendo un recuento del tema del tiempo. Estamos en 2023, un proyecto que se empezó a planificar o a plasmar por allá por el 2013. Y van 10 años y todavía no se pone en marcha. ¿Cuál es el proyecto que tiene pensado, en caso de un evento de la alcaldía, Natasa Rojas, para el metro? Lo inauguró el señor Barrera, lo anunció que lo va a inaugurar. Lo inauguró Rodas, lo inauguró Yuna, lo inauguró... Un viaje de una cuadra, creo que se pegó Rodas con Moreno. Y lo inauguró el señor también Pikachu, el señor Guarderas, actual alcalde de la ciudad de Quito. Y se han burlado de los quiteños. Yo voy a inaugurar el metro. Y conjuntamente al metro, con seriedad, vamos a establecer un sistema integral de seguridad que no tiene. Un sistema integral de recaudo que vincula todo el sistema público en nuestra ciudad. Pero adicionalmente a ello, otros elementos. Primero, vamos a garantizar un servicio de calidad en el servicio de transporte público en nuestra ciudad. Que preste el servicio a todos los barrios de Quito. A la colmena, los buses van cada hora. Al sector de Bellavista, los buses, al sector popular de Bellavista, los buses cada 25 minutos. A la ferroviaria, al camal metropolitano, a Tucucho, etc. Esa es la realidad. Voy a establecer una reorganización del sistema de transporte. Y que me escuchen bien los señores transportistas. Aquí va a priorizarse el interés de la ciudadanía. Y no el interés de los monopolistas del transporte que se han constituido en una mafia, que son quienes deciden la tarifa del transporte y quienes deciden por dónde van los buses. En segundo lugar, no me mejoran la calidad en el servicio del transporte. Regreso a la tarifa de 25 centavos. Clarito se estableció estos elementos. Pero adicionalmente hay dos aspectos importantes aquí. El uno, voy a ampliar la tarifa estudiantil para los estudiantes universitarios. Y los niños menores de 12 años no pagarán tarifa de transporte. Si esto requiere una compensación, pues lo haremos desde el municipio de Quito. Pero no podemos aguantar más. Me duele en el alma. Hace varios meses estuve en la colmena. Y doña Rosita me dijo, Vea Natashita, yo le voy a sacar a mi hijo de la escuela. Y le digo, ¿por qué señora Rosita? Porque tengo que decidir entre si le mando a la escuela o compro el pan de la mañana. Voy a garantizar la educación a través de este elemento que lo podemos trabajar desde el municipio de Quito. Y dos aspectos adicionales. El uno, establecer un estudio serio respecto de las ciclovías de carácter técnico. Y voy a acompañarle de un seguro de accidentes para los ciclistas con la finalidad de motivar las nuevas formas de movilidad alternativa. Si tenemos un servicio de transporte de calidad, seguro, cómodo, rápido, con una tarifa accesible, las personas que tienen su vehículo particular lo van a dejar en la casa, se movilizan en el sistema de transporte público, disminuimos el número de carros en las calles y también la contaminación ambiental. En materia rápidamente, Natasha, porque se nos agota el tiempo. Mencionaba como uno de los puntales de su plan de gobierno para la ciudad el tema de la seguridad en lo que le compete al municipio. ¿Qué va a hacer al respecto? Primero, dotar alarmas comunitarias a los barrios, acompañada de capacitación en solidaridad, cultura de paz, entre otros aspectos a nuestros vecinos. Segundo, repotenciación de las UPC y apertura de las que están cerradas. Y el segundo eje que es prioritario, atender las causas de la inseguridad. Generación de fuentes de empleo a través del destino de 10 millones de dólares cada año para créditos no reembolsables para emprendedores en nuestra ciudad. En segundo lugar, a los policías metropolitanos los voy a sacar de debajo de los semáforos y también que dejen de perseguir a los trabajadores autónomos y les voy a poner a cuidar el espacio público en nuestra ciudad para coordinar acciones en función de sus competencias contribuyan a la seguridad ciudadana. La recuperación de la infraestructura de canchas deportivas para la recreación de la juventud. Vamos a establecer proyectos importantes en el ámbito de la cultura para crear ciudades y barrios, barrios vivos en nuestra ciudad así como también en este mismo aspecto hemos planteado que la tasa de seguridad el 50% lo voy a destinar para el mejoramiento de las condiciones y capacidad operativa de las UPC y el restante 50% para la generación de fuentes de empleo en nuestra ciudad. Aquí en Quito debemos enfrentar las causas y quiero decir al presidente de la república Quito tendrá una alcaldesa del pueblo y usted señor presidente debe responder a las demandas que hace Quito somos la ciudad que más contribuye con impuestos en el país y le voy a exigir con la frontalidad y firmeza que me caracteriza el mejoramiento de las UPC la dotación e incremento de policías en nuestra ciudad así como también los temas que le corresponde al gobierno nacional. Se nos terminó el tiempo en 20 segundos le quiero pedir una opinión a Natasya sobre la crisis que está atravesando Quito y lo que podría suceder con Yunda que va a estar en la papeleta pero que difícilmente va a poder ejercer el cargo. Grave la crisis pero aquí hay una sola representante en la papeleta del pueblo y esa representante es esta mujer del pueblo, Natasya Rojas por lo que les invito a nuestros amigos oyentes que este febrero su voto sea por verdaderos representantes del pueblo por quienes conocemos el territorio, por quienes sabemos los problemas que tienen los barrios y les invitamos a que su voto sea por las listas 2 de la unidad popular. Muchísimas gracias Natasya, la candidata de Unión Popular para la Alcaldía de Quito Natasya Rojas que ha estado con nosotros, muy amable Natasya. Nosotros nos despedimos Alexis. Fuerte abrazo, chao. Que tengan una excelente jornada amigos, ya vienen enseguida a las Guaramis del Barrio.